Es insólito, un récord que en 10 meses de gobierno hayan dos marchas de esta envergadura. La sociedad en su conjunto saliendo, porque además, más allá que es una marcha convocada desde el sector universitario, creo que el apoyo es unánime de todos los gremios, de todos los niveles de la educación. De alguna manera somos hoy bandera de un reclamo que tiene que ver con todos los sectores de la educación. Y como bien decís vos, dos marchas en el año. La situación tal cual no ha mejorado a lo largo de lo que fue el año. Nos encontramos hace ya tres meses sin aumento, sin recomposición salarial. El gobierno no convoca paritarias, o sea, no se presenta a estas reuniones a las cuales debería dialogar con los sectores para determinar los alcances de los ajustes de los salarios. Y por otro lado, bueno, ya lo hemos mencionado, aquella recomposición que tuvo que ver con el funcionamiento de las universidades solamente alcanzó para cubrir la inflación que sucedieron durante los primeros cuatro o cinco meses de gobierno y que no está estipulando lo que va a ocurrir o lo que viene ocurriendo en los últimos tres meses. Y en los tres meses restantes del año. Bien, así que mañana es una nueva convocatoria a nivel nacional, a nivel federal. En el Bolsón, ¿en qué horario se concentran y a qué hora marchan? Sí, acá en el Bolsón estamos concentrando a las cinco de la tarde frente al edificio de la Universidad Nacional de Río Negro. Una convocatoria que ha sido de alguna manera arreglada, arreglada en el sentido de que hemos convocado a todos los sectores, tanto sectores de la educación como otros sectores, los compañeros del hospital y diversos gremios y asociaciones de la comarca. La convocatoria es a las cinco de la tarde para juntarnos, hacer lectura de un par de documentos y eventualmente a las seis de la tarde, seis menos cuarto, vamos a empezar a marchar. ¿Ese es el horario de la marcha federal? Es el horario de la marcha federal. De alguna manera estamos tratando de ir en sintonía con las diferentes convocatorias que están ocurriendo a nivel acá en la Patagonia, pero también en lo que tenga que ver con la concentración que va a ocurrir en Buenos Aires. Bien, y con respecto al gobierno nacional, hasta el momento continúa manifestándose que vetaría el presupuesto 2025, así que sigue siendo muy grave esta situación para todas las universidades públicas y para los estudiantes que están en pleno desarrollo de sus carreras, ¿no? Muy grave. Sí, tal cual. Ellos tienen hasta el jueves, hasta el jueves 3 de octubre, los pasados esos días hábiles que tenían y ya manifestaron su decisión de vetarlo, que de alguna manera esa ley de presupuesto lo que hacía también en el fondo era tratar de recuperar en estos, hasta la fecha, aquella pérdida en la recomposición salarial y garantizar el presupuesto y la discusión del presupuesto para el otro año, que bueno, ya manifestaron que no tienen ni siquiera ganas de hacer una recomposición, mea culpa de esta situación extrema de gravedad a la cual han llevado a todo el sector educativo, no solo el sector universitario, ni hablar de los otros sectores de la sociedad. Así que bueno, yo creo que la marcha, la convocatoria, o sea, a toda la sociedad, de alguna manera sirvió la marcha anterior como un vector, como un momento, para que todos podamos de alguna manera, aquellos que estamos en disconformidad con las acciones del gobierno, en manifestar la necesidad de repensar un poco sus políticas, que de alguna manera, afectando la educación, la salud, todos los sectores, no creo que están cumpliendo con sus promesas de campaña. Mañana es importante que los vecinos y vecinas que puedan que se acerquen para conocer cuál es la situación, porque si uno no tiene un hijo o un amigo estudiando, muchas veces desconoce cuál es la situación del sistema público en lo que es universidad o cualquier tecnicatura, cualquier carrera de estudios, ¿no? Es importante poder acercarse y dialogar con ustedes. Sí, tal cual. Creo que la invitación es para que se acerquen todos, porque como decían, vamos a estar convocando desde las 5 de la tarde, vamos a recibir estudiantes, desde los centros de estudiantes algunas escuelas nos han convocado, UNTER también va a adherir a esta acción, así que vamos a estar desde las 5, de alguna manera, juntando ideas, tratando de charlar y elaborar entre todos, a ver cómo se puede salir de esto, si es posible también salir de esto. Yo creo que el panorama es casi imposible, si el gobierno no piensa y no retrocede en alguna de sus medidas. Y bueno, la invitación es esto, a compartir también esto, pensar que no es cara la educación, no es un gasto, es una inversión necesaria. Creo que todos en algún momento, no sé, nos acercamos a un hospital, somos atendidos por un médico, todos valoramos la educación, el que podamos escribir, leer, tiene que ver justamente con el funcionamiento de un sistema público de educación primaria y secundaria, y aquellos que tuvieron la posibilidad, la fortuna de poder acceder a la universidad, sinceramente es un mecanismo de movilidad social y de cambio de realidades, así que creo que de financiar el sector público, sinceramente sentenciar el país a una situación que nos retrotrae a épocas muy oscuras. Gracias por ver el video.